Huelgan en racimos rojos, brillantes, contrastantes con las hojas verdes, las vallas de goji, también conocidas como wolfberries. Tiñen el campo unos 20 días antes de lo habitual en una plantación de 200 hectáreas en el distrito de Wuzong, en Hongzhipu, en la región autónoma de Ningxiahui, en el noroeste de China. Me mudé aquí hace 20 años y he estado escogiendo gojis durante 12 años. No es un trabajo fácil, tengo que prestar atención a los verdes cuando selecciono los rojos. También debo elegir suavemente para no rayar las frutas. Trabajo alrededor de 50 días durante la temporada de cosecha cada año y gano unos 10.000 yuanes. Gracias a más días con altas temperaturas en abril y al uso de fertilizantes orgánicos, este año las vallas de goji mudaron antes que en los años anteriores. Plantamos nuevas razas este año y usamos fertilizantes orgánicos. La tecnología de plantación avanzada también contribuyó a la cosecha temprana. Puedes ver que los goji florecen con vallas fructíferas. Los agricultores tendrán una gran cosecha este año. El distrito de Hongzhipu es una de las áreas de mayor concentración de inmigrantes de China. Más de 200.000 personas han sido reubicadas en siete condados montañosos en el sur de Inxia en ambientes inhóspitos, donde luchan para paliar la pobreza. Tenemos alrededor de 200 trabajadores a tiempo completo en la plantación. Trabajan alrededor de nueve meses por año, desde fines de febrero hasta noviembre. Por lo general ganan de 30.000 a 40.000 yuanes por año en promedio, pero todavía necesitamos otras 500 a 700 personas durante esta época del año. Pueden ganar de 150 a 200 yuanes por día, dependiendo de su cantidad y velocidad. Antes de que la ola de inmigración comenzara en 1999, el distrito estaba cubierto en gran parte por el desierto. Gracias a las condiciones climáticas y de suelo únicas, la industria de las vallas de goji se ha convertido en la clave para que los migrantes salgan de la pobreza. Con información de la oficina de Inxia China, Noticias Xinhua.